Este fin de semana en su segmento de Noticias Relámpago tenemos el relanzamiento de Kino Fighters 97 para PC, PS4 y PC Vita. Por otro lado, Spider-Man anuncia la fecha de lanzamiento oficial. Además, Nintendo Switch viene cargado de nuevos videojuegos como Donkey Kong Country, South Park, Sky Dog Fury, entre otros más. Esto y mucho más lo verás hoy en las Noticias Relámpago de la Semana. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos con las mejores noticias de la semana. Yo soy Katy y esto es Noticias Relámpago. Pero antes, no te olvides de seguir participando en el sorteo. Todos los requisitos los encontrarás como siempre en la descripción. Y empecemos rápidamente porque tenemos una extensa lista de noticias, así que comencemos. Así que ¿por qué no empezamos con Pug Mobile? En donde han surgido nuevas noticias. Entre ellas, una de las más destacadas es que tendremos salas personalizadas, en donde podremos jugar hasta con 99 personas que elijamos. Todo mediante una contraseña que nos permitirá unir a la sala y jugar en la misma partida con amigos y colegas. Otra noticia es que ya han incluido en la versión Timmy un nuevo modo de juego en el cual hay neblina. También hay un bug con el cual se cambia la perspectiva de la cámara en primera persona. Además, sus desarrolladores de Player One Now, después de las advertencias, empiezan a emitir las primeras demandas por derechos de autor a Rules of Survival y Snipes Out. Y continuamos ahora sí con Ark Survival Mobile, en donde los desarrolladores del videojuego ya han subido varios gameplays de cómo están avanzando con el desarrollo del título. Por lo cual ya podemos observar la domesticación de dinosaurios, el crafteo de las casas y diferentes objetos. También podemos apreciar un poco más la interfaz del título, en donde podemos encontrar todo tipo de herramientas y artefactos que nos van a poder ayudar a sobrevivir. Así que tal parece que este título se convertirá en uno de los mejores de Survival para Androx. Ahora continuamos con Hero Battle Mood, que ya está listo su pre-registro en la Play Store. Traído por Pearl Blue Entertainment para dispositivos Android. Un videojuego de los personajes de Disney y Pixar, de Los Increíbles, Ralph el Demoledor y Zootopia. Teniendo varios personajes a tu disposición en una gran ciudad virtual, donde deberás unirte a sus aventuras cumpliendo diferentes objetivos en una serie de peleas por turnos. Desafiando así a una serie de malvados personajes. Seguimos ahora con las consolas, ¿qué tal si empezamos con Inferno? Un videojuego para PS4, PC y Nintendo Switch en primera persona, que ya lo encuentras disponible desde esta semana. Su desarrollador, Carlos Coronado, apostó por un videojuego de supervivencia y terror, donde recorrerás el mismo infierno. Siendo además una reformulación de los Survival Horror, donde pasarás por 17 niveles interconectados que irás explorando de manera no lineal. Cargado de mucha tensión, una serie de atajos y tomas de decisiones constantes, donde deberás crear diferentes estrategias para sobrevivir. Y continuamos con el 40º aniversario de SNK. Y para celebrarlo, nos traen a Street Fighter 97 Global Match. Un relanzamiento del clásico de 1997 para PS4, PS Vita y para PC. Pero esta vez las épicas batallas de 3 contra 3 serán trasladadas de manera online, donde podrás enfrentarte a diferentes jugadores en todo el mundo. Además cuenta con dos modos de batalla, Advised y Extra. Una galería de fotos y la posibilidad de escuchar música desde sus menús. Ahora seguimos con Spider-Man, el grandioso videojuego de Marvel, donde nos contará una nueva historia dejando a un lado las películas y los cómics. Donde el Hombre Araña se enfrentará a un nuevo grupo de mafiosos de Nueva York. Pues de este título exclusivo de la PS4, por fin nos presentaron la fecha oficial del lanzamiento que será el 7 de septiembre de este año. Así que ya puedes prepararte para disfrutar de este título lleno de sorprendentes efectos y una gran historia por descubrir. Y por fin este 10 de abril se viene Extinction's para PS4, PC y Xbox One. Un título de acción en tercera persona donde tomarás el papel de Abil. Un poderoso guerrero con quien te enfrentarás a gigantescos monstruos y ogros que desean a toda costa acabar con las tierras de Rabbini. Para ello pondrás a prueba tu agilidad con la espada ejecutando varios combos. También contarás con un látigo que te ayudará a sujetarte de varios puntos, incluso subir por varias estructuras o esquivar los ataques de los monstruos. Seguimos con otro gran estreno, ya que después de varios rumores, está más que confirmado que este 11 de abril, Hellblade viene también para Xbox One, donde tendrás soporte HDR para la Xbox One S. Mientras que para la Xbox One X tendrás tres modos diferentes. Una de Chainset Visuales para efectos especiales adicionales. Otro de High Frame 8 para disfrutar el título a 60 cuadros por segundo. Y el último de High Resolutions para obtener la dinámica en 4K. Entre otras noticias también está Graved, el reciente título de carreras para PS4, Xbox One y PC. Viene cargado de sus nuevas actualizaciones donde se viene su nueva arena de Alaska y Namibia. Incorporando el modo online multijugador, donde podrás disfrutarlo con hasta 7 jugadores más. Así que prepárate para vencerlos y convertirte en el mejor, superando los obstáculos y logrando los mejores atajos en el menor tiempo posible. Y continuando con las carreras, esta semana Rockstar Games nos trajo un nuevo modo de juego para Grand Default 5 Online, llamado Target Assault Races. Como bien dice, te sumergirá en una nueva serie de carreras cooperativas donde pondrás a prueba la precisión y el trabajo en equipo. Ya que mientras uno será el que maneje el vehículo y esquiva los obstáculos para no chocar, el otro será quien controle las armas para demostrar sus mejores tiros de asalto en los objetivos que irán apareciendo en la carrera. Y ahora seguimos con las noticias para Nintendo Switch, que nos trae varios títulos. Empezamos con Donkey Kong Country, uno de los runners en tercera persona más esperados de esta consola. Presentó su fecha oficial para este 4 de mayo. Aquí tomarás el papel de un chimpancé con quien tratarás de esquivar una serie de obstáculos que seguirán presentando, mientras intentas tomar la mayor cantidad de bananas y monedas que irán apareciendo a lo largo del juego, junto a varios escenarios y aventuras que de seguro te engancharán. Continuamos ahora con Double Cross, tanto para Switch como para PC, que se prevé llegará este verano. Aquí te trasladarás a un mundo futurista, donde tomarás el papel de Zara para mantener la paz entre las diferentes dimensiones. Es así que te enfrentarás a varios enemigos y objetos que podremos ir equipando a nuestro personaje a medida que las vayamos recopilando. Y ahora seguimos con Penny Pushing Princess, donde Nis America nos presenta un nuevo título para Nintendo Switch. Aquí te adentrarás en el papel de una princesa sin título, en un mundo capitalista donde el dinero será el factor decisivo en tus peleas. Organiza una serie de peleas tácticas, recolecta la mayor cantidad de dinero para sobornar a tus enemigos y que luchen para ti. Activa trampas en contra de tus enemigos, acumula tesoros y vence a la familia más acaudalada para reclamar tu nuevo reino. Así que ya lo puedes encontrar disponible ahora en América del Norte y Europa. Próximamente se espera en todo el mundo. Ahora continuemos con Skys of Fury, que se anunció ya su fecha de lanzamiento oficial, pues Switch nos dijo que para este 12 de abril ya está disponible. Aquí te convertirás en un piloto de la Segunda Guerra Mundial, teniendo varios aviones para conducir y disfrutar en cualquiera de sus tres modos. Ya sea a multijugador, en supervivencia o un versus junto a tus amigos de hasta cuatro jugadores que lo podrás disfrutar en pantalla dividida. Ahora sigamos con South Park The Fractured Bad World, pues si eres un fan de los entretenidos episodios de TV, se viene este 24 de abril ahora para Nintendo Switch. El título desarrollado por Ubisoft, donde podrás tomar el papel de uno de tus personajes favoritos y convertirte por la noche en un superhéroe. Aquí Carman como el Kong, Kenny como Mysterium, Kylie como el cometa humano, Dave como Wondertwee, Wendy como Calgear y sus amigos seguro te harán disfrutar de esta cómica aventura. Continuamos ahora con The Adventure Pills, que llegó para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Una gran aventura de los mejores amigos, Wilton, su jirafa Sparkless y una roca llamada Mr. Rock, para sumergirnos en cinco mundos mágicos cargados de grandes retos y misiones por cumplir. Aquí la amistad será lo más importante, y así sacar sus mejores habilidades para cumplir cada desafío. Además que también lo podrás disfrutar junto a un amigo en su modo multijugador. Y por último terminamos con Dragon Ball Legends, que esta semana lanzó su primer test de la beta cerrada para móviles Android. Así que por fin ya podremos apreciar este fantástico título multijugador más a fondo. Y aunque este juego aún esté en su fase beta, se lo ve muy bien diseñado, con un extraordinario apartado visual y controles muy sólidos. Por lo cual todas sus características sin duda lo convierten en uno de los mejores juegos para móviles de este año. Así que si tú también quieres ser de los primeros en probarlo, aquí abajo en la descripción te dejamos el link para que te registres en el segundo test de la beta que comenzará este 13 de abril. Bueno amigos esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, no se olviden como siempre de seguirnos en nuestras redes sociales que irán apareciendo en pantalla. Y también como siempre las dejaremos en la descripción. Además de darle like a este video, comentar, compartirlo y activar la campanita. Yo soy Katy y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Muchos besitos y bendiciones para todos. Bye. Chau. Chau.